de las primeras o antes de las 20 semanas de gestación. Normalmente aquí, como es la etapa en la que se está formando el feto, pues obviamente hay muchas anomalías en su desarrollo. Principalmente puede haber diversas alteraciones cerebrales, malformaciones a nivel de las extremidades, miembros cortos, puede haber lesiones en la piel. También es común que el bebito tiende a tener cierto retraso en su crecimiento dentro del útero. Entonces es un producto que está más pequeño de lo normal y también puede tener trastornos oculares. Entonces, como ven, pues obviamente deja secuelas muy, muy, muy importantes. Obviamente el daño que se causa a nivel cerebral puede causar una discapacidad, tener cierto retraso mental y otras cosas. Y la varicela neonatal es la que ya que se puede presentar en el momento del nacimiento o en las últimas tres semanas, más o menos un mes, en el último mes de gestación, más o menos. Obviamente también, pues un bebito, un bebé recién nacido, pues es un ser muy frágil. Entonces puede tener también ciertas consecuencias de salud. El contagio aquí normalmente se da, si la mamá tiene el contagio y pues obviamente el virus está circulando a través de la sangre, pues puede llegar de la placenta al bebé vía la mamá. Otra que se puede adquirir durante el parto. Si el bebé aspira a ciertas secreciones contaminadas al momento del parto, pues obviamente es como este bebito lo puede adquirir. Obviamente si lo adquiere a través de la sangre, si lo adquiere a través de la placenta, pues las complicaciones pueden ser más graves. Si el bebito lo adquiere al momento del nacimiento, a través del contacto con alguna secreción contaminada, pues las secuelas o el tipo de infección puede ser un poco menos grave, aunque obviamente en este periodo pues sí es delicado. Así es, y bueno, y las personas dicen, bueno, ¿y qué pasa si me enfermo? ¿O qué es lo que tenemos que hacer en estos casos para tanto prevenir o cómo tratarlo? Bueno, pues hay dos opciones aquí. Desde hace algunos años ya existe una vacuna, ahorita vamos a hablar bien de toda ella, que en realidad esta vacuna pues es preventiva, esta se utiliza para antes de adquirir la enfermedad y en algunas personas que ya han adquirido enfermedad se pueden llegar a utilizar, sobre todo la del herpes óster, que también hay vacuna específica, bueno, que es el mismo virus a final de cuentas, en alguna población ya de mayores de edad, que es cuando puede haber reactivaciones, se puede llegar a utilizar, ahorita lo vamos a platicar. Pero bueno, si nosotros tenemos un pequeñito en casa que se llega a enfermar, pues obviamente en las guarderías, en la escuela, pues ahí viene el contagiadero, o como dice el doctor Alberto, pues algunos de ellos ya si uno lo tiene, pues hasta los juntan para que se enfermen todos y de una vez les dé y quitarse el problema para más adultos. Pero si ya lo tenemos, bueno, pues primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Realmente el tratamiento en general en los pequeños, si no son muy pequeñitos, como lo dice el doctor Alberto, ya sea alguien que es recién nacido o en alguna persona que tenga algún problema inmunológico, algún problema de sus defensas, pues lo primero que tenemos que hacer o la idea inicial del tratamiento es evitar las complicaciones. Entonces, en estos casos, pues lo principal son las medidas de higiene general en los pequeñitos, tenerlos en casa, no exponerlos al medio ambiente, a otros niños para evitar infecciones, o si tenemos un abuelito en casa que tiene algunos problemas ya de salud, tienen las defensas bajas, pues no exponerlos, obviamente una higiene general en casa, a lavarnos las manos varias veces, ya sea antes de comer, después de ir al baño, básicamente lo que se supone que son las medidas normales, y que la verdad es que muchas de las personas no las llevan a cabo, pues aquí hay que ser un poquito más cuidadosos con esto, y realmente en los pequeños, por las fiebres y el malestar general que tienen, pues las medidas son generales, muchas veces, y ya lo conocemos todos, pues lo que se les da a los pequeñitos es el paracetamol como tal, como una medida de control del malestar general, la fiebre, el dolorcito, y es bien importante en los pequeñitos no darles aspirinas en estos casos de infección, porque pueden tener algunas complicaciones neurológicas, entonces en los niños nunca usar aspirinas, ni en esta infección, ni en muchas otras, entonces lo que si les recomendamos es que el paracetamol, pues es un medicamento básico, es bueno, realmente es un buen medicamento para el control del dolor, fiebre y malestar, y es de los que menos efectos adversos tienen, de todas formas, siempre que se les va a dar medicamento a los pequeñitos, primero hay que acudir al médico, porque pueden tener algunas otras situaciones en las que se pueden contraindicar estos medicamentos, el mismo paracetamol, entonces si vamos a medicar a un bebé, o a un pequeño, siempre tiene que ser bajo cuidado médico, obviamente, ahora en cuanto al picor en los niños, es de comezón espantosa que llegan a tener, que es además lo que más problemas nos dan, pues hay dos medidas aquí que podemos realizar, una es a los niños siempre hay que tenerles con sus uñas chiquitas, cortitas, porque con el rascado se pueden llegar a lastimar su piel, y puede haber inclusive alguna sobreinfección bacteriana, esto quiere decir que por la suciedad de sus uñitas, y a la hora de estarse rascando, pues se cortan su piel directamente, y esto genera infecciones directo en piel, ya de bacterias que requieren otros tratamientos, como son antibióticos, en un huento generalmente, que normalmente no pasa más allá de una pequeña infección localizada, pero pues el tener las uñas cortitas de los pequeñitos, es algo que mucha gente pasa por alto, y pues les puede quitar algunas complicaciones locales, pero algo que se recomienda, como una medida casera, por así decirlo, y que les ayuda mucho a controlar la comezón, es hacer una solución en casa, con agua tibia, y ponerle un poquito de avena, o bicarbonato, cualquiera de las dos, a esa media taza, la podemos calentar un poquito, para que esté tibia, y eso se lo ponemos en su piel, en todas las regiones donde hay lesiones, para controlar un poquito esa sensación de comezón que tienen, en algunos casos, ya dentro del tratamiento médico, más que el casero, para los pacientes que tienen alguna posibilidad de complicación, ya sea por problemas de sus defensas, o que están muy pequeñitos, o en pacientes adultos, pues en este caso ya se puede utilizar un tratamiento antiviral específico, hay medicamentos que utilizamos, así como para las infecciones bacterianas, por ejemplo, las infecciones de garganta, utilizamos antibióticos, que son medicamentos diseñados para controlar bacterias, pues en este caso tenemos en el arsenal, algunos medicamentos que pueden ayudar a controlar un poquito los virus, no es algo que vaya a controlar la infección en dos días, eso sí es bien importante tomarlo en cuenta, esto es algo de paciencia, porque lo que va a ser el medicamento antiviral, es que va a disminuir un poquito el progreso de la enfermedad, va a hacer que salgan menos lesiones, y sobre todo lo que va a hacer a la hora de disminuir esa reproducción del virus, es que nos va a evitar complicaciones, eso es lo más importante en este caso, por eso no se le da necesariamente a los pequeños, y obviamente pues al controlar esa reproducción del virus, pues el sistema natural de defensas que tenemos, va a ser más eficiente en el control de la infección, normalmente se habla cuando se han hecho estudios, que el periodo general de la enfermedad, que puede ser más o menos una semana, semana y media, pues lo recorta a veces hasta dos semanas, lo recorta en un par de días, o sea que no es un medicamento que sea 100% curativo, no lo va a quitar en tres días, como lo que normalmente esperamos en una infección bacteriana, con los antibióticos, que veamos una gran respuesta en los primeros tres, cuatro días, aquí no va a ocurrir, pero si nos va a evitar muchas complicaciones, y sobre todo pues hacer un poquito más eficiente el control del cuerpo como tal solito, en la erradicación de esta enfermedad, ahora estos son como tal los tratamientos médicos que tenemos a nuestra disposición, la idea hoy ya en día, porque es algo más nuevo, pues es prevenirlo, tenemos ya en nuestro poder, pues las vacunas de la varicela, y en estos casos, pues ahí no en todo el mundo se dan, bueno, muchas personas ya no se las dieron cuando eran pequeñitos, y en los adultos, en algunas poblaciones se puede llegar a dar, y de eso nos va a hablar un poquito el doctor Alberto también. La vacuna, como todo, no hay que tenerle miedo, las vacunas son medicamentos que han venido a revolucionar toda nuestra sobrevida, prevenir muertes en edades tempranas y otras cosas, entonces hay muchos mitos acerca de vacuna de varios tipos, el autismo y otras cosas, pero bueno, en general las vacunas no son malas. La vacuna contra el virus de la varicela, pues ya tiene cierto tiempo, más o menos unos 40, 45 años que se desarrolló, es una vacuna que, como algunas otras, puede desarrollar una cierta reacción al momento de la aplicación, algunos pacientes se aplican esta vacuna y pueden presentar un cuadro similar a la varicela, pero obviamente mucho más leve, con una duración más breve, entonces mucha gente eso le puede espantar, pero al final de cuentas es preferible tener este tipo de cuadro leve, digamos controlado, a tener un cuadro desarrollado por el virus como tal, normalmente esta vacuna produce una inmunidad a largo plazo, y pues ayuda mucho, también muchas veces si se aplica la vacuna y el niño se llega a contagiar, normalmente los cuadros que se desarrollan de esta varicela, pues pueden ser, normalmente son cuadros mucho más leves, que a veces pueden pulsar, como les dijo el doctor Legorreta, a veces como, pues con un periodo subclínico, casi asintomático, alguna ligera fiebre, síntomas como algún catarrito, una que otra lesión en piel, no desarrollan un cuadro como tal. Y ahorita vamos a continuar explicándoles un poquito de esta vacuna, en qué momento se ocupa, y pues obviamente sus indicaciones generales. Les recordamos a los que no han podido escuchar el programa desde el principio, que tenemos repetición hoy a las 8 de la noche, y el sábado a las 11 de la mañana, y recordarles nuestros datos del consultorio, estamos en la colonia Nápoles, en la calle Pensilvania 209, en los teléfonos 5523 5453, en la colonia Roma, en la calle de Durango, número 33, piso 1, en el teléfono 6587 7458. Y regresamos para seguir platicando un poquito de la vacuna de la varicela. Regresamos.